HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos felicitar en este día tan especial de viernes a Gracia María Herrera por estar cumpliendo 20 años de edad. La saluda con mucho amor su padre Edwin Herrera y sus hermanos Edgardo, Andrea, Yulisa y Génesis. Te deseamos que pase un feliz cumpleaños, te queremos mucho. Te deseamos que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. En este día tan especial le deseamos un feliz cumpleaños a la jovencita Dariela Orellana Cáceres por estar celebrando 13 años de vida. Te deseamos que la pases súper bien de parte de tus padres y tus hermanos. Te deseamos que Dios te colme de muchas bendiciones hasta Roatán, Islas de la Bahía. Muchas felicidades, le deseamos a Jennifer Ordóñez por estar cumpliendo 11 añitos de vida de parte de toda tu familia y amistades. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños, te queremos, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Le deseamos que pase un feliz cumpleaños a la mejor madre del mundo. Ella es Alba de Jesús Vázquez. Hoy viernes cumple un año más de vida. Le deseamos que Dios la colme de muchas bendiciones y que le dé muchos años más de vida, llenos de salud y bendiciones. Muchas felicidades para Gester Matute de parte de toda su familia que lo quiere mucho. Le deseamos un feliz cumpleaños. En este día tan especial queremos saludar a Liz y Janet Núñez por estar cumpliendo años. De parte de su madre y toda su familia que la quiere mucho, le deseamos que Diosito la bendiga hasta el Valle de Amarateca. Hoy es un día muy especial para Luis Cruz. Te deseamos que cumplas muchos años más de vida. Que Dios te bendiga siempre de parte de toda tu familia y amigos que te quieren mucho. Felicidades. Felicitamos a la mejor mamá del mundo. Te deseamos que Dios te colme de abundantes bendiciones. Y que te dé muchos años más de vida. Te desean tus hijos, nietos y demás familiares. Hoy queremos felicitar a esta hermosa princesa por estar celebrando su cumpleaños, Luisa María David, te saludamos de parte de toda tu familia. Te deseamos que Dios te bendiga desde la Villa de San Antonio en Comayagua. Feliz cumpleaños para ti. Queremos desearle un feliz cumpleaños a una gran futbolista, Dayana Torres. Hoy que celebras un año más. Te saludan tus hermanos, tu papás y amigos. Te deseamos que el Señor te bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Te queremos felicidades. Muchas felicidades. Le deseamos a Emilio José Flores que está celebrando 10 años de vida. Hasta que atacamos Solancho. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños de parte de toda tu familia. Queremos desearle un feliz cumpleaños a él y a Carolina Durón Barahona por estar celebrando 26 años de vida. La saludamos de parte de sus padres que la quieren mucho y en especial de parte de su hermano Marlon Barahona. Le deseamos que cumpla muchos años más de vida. De parte de toda su familia le deseamos que Dios la bendiga siempre. Que todas sus metas y sueños se hagan realidad. Felicitaciones. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.